Fly Fue en el agua el que... Michael y que fue? y que enfoque te dio? El mismo que me dio a mi EL DIABLO Y quien fue ese psicópata? Tira hasta para el agua Me morí un chaco uniforme EL DIABLO Y el se llevó a Michael también en el aire Tenemos una esperanza